La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, reconoció este miércoles que posee un lujoso penthouse en Houston, Texas, junto a su marido y aseguró que esta propiedad constaba en su declaración patrimonial, pero la Secretaría de la Función Pública lo ocultó, en conferencia de prensa, en la que acompañó al presidente Andrés Manuel López Obrador, la funcionaria recordó que el 30 de enero giró un oficio al titular de la Dirección General de Responsabilidades y Situación Patrimonial, de la Función Pública. Fernando Martínez García, en el que pidió hacer públicos dichos datos relativos a los datos patrimoniales y de intereses. Ah, Slinas no lo tocaban ni con el pétalo de una rosa, AMLO indicó que una propiedad que aparece como reservada y que generó polémica en medios de comunicación fue adquirida de manera mancomunada con su esposo en 2009, por lo que no hay nada que ocultar. Por ello, pidió, soliciten a la Dirección de Responsabilidades y Situación Patrimonial de la Secretaría de la Función Pública aclare las razones por las cuales se reservó esta información, siendo que yo di la instrucción que se publicara. Sánchez Cordero posee desde 2009 junto con su esposo un penthouse de 270 metros cuadrados junto con su esposo en Houston con un valor aproximado, a precios actuales, de unos 11,1 millones de pesos, unos 580 miles de dólares, de acuerdo con la investigación, la titular de la Segop posee este apartamento de unos 270 metros cuadrados junto con su esposo. López Obrador aprovechó este artículo para arremeter de nuevo contra lo que él llama prensa fifí o conservadora. Tenemos que dar respuesta a todos los cuestionamientos, aunque vengan del conservadurismo, dijo el presidente. Tenemos 100 años trabajando, tenemos 100 años trabajando, fue la respuesta contundente de Olga Sánchez Cordero cuando el reportero le soltó lo de su penthouse en Houston, ya lo dije. Yo lo tenía declarado, argumentó la titular de la Segop. Tras la reunión plenaria de Morena en el Senado de la República, la funcionaria salió por una puerta alterna, bajó las escalinatas y fue perseguida hasta el sótano por reporteros. Camarógrafos y fotógrafos, lo pagamos mi esposo y yo. Lo tengo hace 10 y lo compramos con nuestro trabajo, refutó la funcionaria ante la insistencia reporteril, exclusiva, el vídeo de la autopsia de Colosio, un secreto de estado que quede claro, tenemos 100 años trabajando, 50 yo y 50 él. Tenemos 50 años de casados, Olga Sánchez Cordero, además de secretaria de Gobernación, es senadora de la República con licencia, nuestro patrimonio se ha hecho peso sobre peso durante 100 años, remató, estoy muy bien de salud. Ante las especulaciones sobre probables afectaciones a su salud por el desgaste en su participación de las conferencias mañaneras del presidente, Olga Sánchez Cordero afirmó que, como me ven, estoy muy bien de salud. En diversas columnas políticas se habló que Sánchez Cordero incluso ha presentado su renuncia en dos ocasiones al primer mandatario, pero la ha rechazado. La ministra en retiro sostuvo que se encuentra en óptimas condiciones para desempeñar su trabajo, para coordinar la política interna del país con información. De Gabriela Jiménez y Gabriel Santomila. De Gabriela Jiménez